¡Aplausos! Y no podía ser de otra manera que dejándoles algo que hable del amor, de la paz, de la ternura, de todos los que sentimos nosotros que realmente somos simples como el agua. Una mujer que vive en Santiago escribió este tema que nosotros hemos grabado para un on-play en nuestro país y que pienso que sentimos de la misma manera y queremos de la misma manera. María Angélica Ramírez, la autora de este tema, que tiene toda la ternura, toda la paz y todo lo que necesitamos el mundo. Canción para todo y muchísimas gracias. Así comienza. Aplausos. 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 Vemos crecer mejor, canto por la ilusión y por la juventud, por todo aquel que sienta amor y tenga fe, canto por ti y por mí. Canto por nuestro amor, por esta tierra que día a día vemos crecer mejor, canto por la ilusión y por la juventud, por todo aquel que sienta amor y tenga fe. Una alegría nueva corre en mis venas, siento la brisa tibia, la vida buena. Lo que sembramos ayer ya comenzó a florecer, la alegría y la esperanza suben del alma al querer cantar. Cantar por ti y por mí, también por nuestro amor, por esta tierra que día a día vemos crecer mejor, canto por la ilusión y por la juventud, Por la juventud, por todo aquel que sienta amor y tenga fe, canto por ti y por mí. Cantar por nuestro amor, por esta tierra que día a día vemos crecer mejor, canto por la ilusión y por la juventud, por todo aquel que sienta amor y tenga fe. Cantar por nuestro amor, por la juventud, por la juventud, por la juventud, por la juventud, por la juventud. Cantar por nuestro amor, por la juventud, por la juventud, por la juventud, por la juventud. ¡Gracias! ¡Gracias!